Está muy bien ir a una cata de cerveza artesana y bien tirada Pero preferimos ir a una plaza con un cubo lleno de hielos y latas Los litros en la puerta del concierto Saben mejor que los tercios de dentro Bebo de prisa, llegaré al telonero Ahora bien espero ser muy bien lo que quiero Un Rocky cerveza barata Un Rocky cerveza barata Un Rocky cerveza barata Un Rocky cerveza barata Yo a la playa no llevo crema ni sombrilla ni toalla Llevo nevera, lo mejor de una parrillada No es precisamente lo que hay en las brasas Cerveza de grifos hervida en pinta Midis o cachis, también las cañitas Todo está muy bien, siempre me apunto Pero es un segundo premio Sabes lo que busco Un Rocky cerveza barata Un Rocky cerveza barata Un Rocky cerveza barata Un Rocky cerveza barata No quiero champán, ni premios Grammy No quiero avión privado, ni Uber, ni taxi No quiero el dinero, no quiero la fama No queremos groupies en nuestras camas No queremos tickets para la barra Mejor llenanos el camerino de latas Ni gin tonics, ni cubatas Lo que queremos es A estas alturas de la canción Creo que ya sabéis todos lo que queremos ¿No? Un Rocky cerveza barata Un Rocky cerveza barata Un Rocky cerveza barata Un Rocky cerveza barata No vengo a cenar, no pongas tapa Un Rocky cerveza barata Machacar el cuerpo, alimentar el alma Un Rocky cerveza barata No diré que no a tu pentaca Un Rocky cerveza barata Un Rocky cerveza barata Reventar con la cabeza una jonquilata Un Rocky cerveza barata Gritar y hasta que no quede nada Un Rocky cerveza barata De cerrarse en el baño para no hacer caca Un Rocky cerveza barata 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 Volver a casa cuatro patas ¡Ahhh!